Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos acá en casita con esta pandemia, pero trabajando muy curiosos desde Arukai. Les voy a compartir aquí ya una presentación. No tengo ese acceso. ¿Me regalas acceso? Ah, ya, ya, ya. Listo, gracias. Déjame un segundito. Y bueno, mientras les comparto, les voy contando. Bueno, Arukai, con Arukai hemos ya trabajado durante todo este año, ya que termina con Colegio de la Enseñanza, de Medellín. Y en este momento las niñas están en un súper torneo de programación con nosotros. Ya en esta semana desarrollándolo. Entonces, bueno, listo. Ya creo que aquí ya están viendo mi pantalla. ¿Me informan si ya la pueden ver? Listo. Vale, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, gracias. Bueno, yo creo que voy a quitar aquí un segundito mi pantalla para que no les tape nada acá. Ah, perdón, acá. No sé ya cómo oculto esto. Bueno, lo voy a ocultar aquí por el ladito. Y bueno, no, darles la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí desde Arukai, muy comprometidos con la formación de las niñas y niños en programación. Sí, de ahí te escucho. Otra vez. En la traducción. Hay que preguntarte. Hay que preguntar a la... A la host. Ahorita tuvimos lo mismo en el primer taller. Y es una configuración que hicieron desde allá para que nos escuche el traductor al mismo tiempo conmigo. Entonces, no sé si lo puedas hacer allá. ¿Cómo se llama la... ¿Ya está habilitada la traducción? Ya está, sí. Ok. Sí. Está habilitada, pero no sé si se escucha al tiempo conmigo. Sí, ya está listo. Sí. ¿Puedo continuar? Ah, bueno, perfecto. Ya, ahora sí ya no la escucho. Vale. Entonces, les estaba diciendo, les estaba contando que nuestro sueño de Arukai es formar a todos los niños en pensamiento computacional y habilidades digitales. En habilidades digitales, todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación. El lenguaje de programación se convirtió en el lenguaje del futuro. Y así muchos líderes a nivel internacional nos lo están diciendo, los colegios ya lo están escuchando y están formando a sus niños en los colegios en lenguajes de programación. Pero para enseñar lenguajes de programación tenemos que aprender, o más que aprender, desarrollar esas habilidades de pensamiento, esas habilidades de pensamiento computacional que tienen los niños y que simplemente es ayudarlos a desarrollarlas. Y en este caso me quiero enfocar en la primera infancia. Nosotros trabajamos con los colegios desde grado primero aquí en Colombia, que es el primero de la primaria, pero sabemos que hay todo un desarrollo en primera infancia, pre-kínder, kinder, transición, algunos lo llaman pre-jardín, jardín y transición, en donde las profes a veces sin saberlo están ayudándonos mucho en la parte de pensamiento computacional en los niños. Enseñarles a ellos una serie de habilidades o más que todo entrenar en ellos esas habilidades es para nosotros muy importante ya que primero cuando los abordamos con un lenguaje de programación vemos cómo los niños tienen muy potenciadas esas habilidades y eso nos permite avanzar con ellos de forma muy fluida, de forma muy rápida. Entonces hoy quiero en la ponencia mostrarles eso, mostrarles cómo todos los profes, los profesores de primera infancia nos están ayudando, lo están haciendo y si no lo tienen muy claro cómo es que desde el aula potencian esas habilidades de los niños para todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional y lenguajes de programación. Entonces, así es, ya es mi objetivo, espero cumplirlo y que cuando terminemos esta hora todos me digan que ese objetivo ha quedado muy bien desarrollado. Bueno, cuando hablamos de pensamiento computacional en la primera infancia tengo que abordar dos aspectos. Uno en el que soy muy, digamos, experto que es el pensamiento computacional de la derecha el que es enchufado, por decirlo así, que es el totalmente digital y otro en el que las que me están escuchando, los que me están escuchando son los expertos allí y es toda la parte de enseñar habilidades del pensamiento de los niños de una forma desenchufada o lo que llaman ahora el pensamiento computacional desenchufado. ¿Qué? ¿Cómo se hace? La idea del pensamiento computacional desenchufado hace referencia a eso, a ese conjunto de actividades que normalmente las profes de preescolar desarrollan. Bueno, sabemos que si entramos a un aula de preescolar pues que lo primero que encontramos ahí en el aula cantidad de herramientas, cantidad de materiales, cantidad de fichas, bloques, hasta cojines, el tapete, el tapete que es armable, que parece un rompecabezas, todos esos elementos están ayudándonos en ese pensamiento computacional. A veces no lo tenemos así tan claro, pero resulta que sí, cada que la profe está haciendo una actividad con los niños, está desarrollando en ellos una cantidad de habilidades de pensamiento. Y estas habilidades es mejor, o lo más recomendable, como lo dicen muchos expertos, y hoy me voy a me voy a trasladar a dos grandes referentes a nivel mundial en este tema de educación con primera infancia, es que en las primeras etapas en ese desarrollo cognitivo, en esa educación infantil, las profesoras potencian mucho estas habilidades cuando desarrollan con los niños muchos juegos, muchas actividades de armar, desarmar, de diseño de formas, de categorizar, de secuenciaciones, a veces usan hasta variables, que es algo que escuchamos de pronto en lenguajes de programación, pero se está potenciando allí a través de esas actividades en el aula en primera infancia, en preescolar. Yo estoy viendo acá, no sé si de pronto lo pongo aquí como lo tengo ahí a la mano, si se escucha muy bien, perfecto, bueno, tenía como algunas dudas en chat, pensé, si tienen alguna duda, las van colocando en el chat y no hay problema que me interrumpan y podemos abordar sobre ese aspecto o esa pregunta en determinado momento. Entonces les decía, como esas habilidades que a veces no solamente las profes la trabajan en el aula, sino que la trasladan a esos juegos en la casa, con los padres, con los amigos, pueden potenciar en excelente medida todo el pensamiento computacional y no esperar a que estén un poco más grandes para intentar potenciar esas habilidades, se pueden potenciar desde ese mismo, desde esa misma primera infancia. En preescolar se habla mucho de el principio de activación. El principio de activación son esas destrezas de pensamiento que podemos potenciar en los niños. Aquí la frase dice, no podemos esperar que aparezcan de forma espontánea en el momento en que se necesiten. Es decir, cuando nosotros abordamos a los niños o a las niñas en grados como primero, segundo, no es allí donde queremos como empezar a despertar en ellos habilidades de pensamiento como el resonamiento abstracto, la lateralidad, el pensamiento lógico, sino muchas veces estas destrezas ya están siendo potenciadas en la primera infancia, en estos grados iniciales. De esa forma, un investigador académico como es Merrill y él estaba muy enfocado en la parte de manejo de instrucciones para los niños. Él tiene una serie de libros sobre principios de instrucción, principios instruccionales para niños, en donde cuando abarca todo este tema se da cuenta de cómo es importante al activar esos principios instruccionales, perdón, cómo allí se empiezan a desarrollar habilidades del pensamiento. él nos muestra a través de estos principios cómo y aquí lo tengo en una gráfica en donde se ven cinco principios en donde cuando yo abordo una actividad con los niños lo genero siempre a través de un reto, de un problema y a través de él activo una serie de fases que son la activación de su experiencia previa, cómo con los niños puedo empezar a revisar al colocarles un reto o un problema si ellos tienen experiencias o conocimientos previos lo que llamamos nosotros en otros ámbitos ese conocimiento previo para abordar un tema entonces en el caso de una actividad de esas prácticas cómo se tienen algunas experiencias previas de ese manejo para ese desarrollo de esa actividad que es muy importante en los niños que has hecho alguna vez esto te han colocado alguna vez fichas de rompecades has armado esto te has dado cuenta que cuando haces determinada actividad estás haciendo esta práctica muchas veces entonces esa activación de experiencias previas es muy importante con los niños lo más importante para ellos también en los niños es demostrar la habilidad no hay nada más gratificante más significativo para los niños que es que cuando tú les pones una actividad ellos la puedan demostrar la puedan mostrar a su profesor y ahí pues hemos visto como con los más pequeños cuando ponemos una actividad y ellos la terminan casi que nos llenan de gritos nos llenan de levantar la mano de profe mírame profe ya lo hice revísame profe ven acá y me miras profe mira lo que hice esa demostración de habilidades precios es muy importante la tercera fase de activación perdón que tengo la voz ya se me está acabando es la aplicación de estas habilidades como esto lo puedo aplicar en otro contexto y por último la integración de estas habilidades en el mundo del estudiante en el mundo real es decir para ser más conciso Merlin nos dice que cuando estamos con los niños en una actividad y queremos activar o potenciar estas habilidades de pensamiento uno de los principios de activación se refiere a estos cinco principios que son que el aprendizaje se promueve cuando los estudiantes se comprometen a resolver problemas del mundo real es decir el aprendizaje se promueve cuando es un aprendizaje centrado en una tarea para concretizarlo más es mucho más enganchador como decimos acá en Colombia para los niños que apenas inicio la clase tengan un reto que resolver tengan un problema que resolver ahí la clase se me vuelve muy dinámica los niños ese interés se despierta en ellos por resolver ese reto por resolver ese problema entonces más que esa clase magistral esa clase donde vengo a explicarles de un tema y me puedo demorar ahí 10 minutos hablando y el niño se me puede dispersar es como ponerles de inicio un reto que debemos resolver hoy vamos a resolver este reto hay un superhéroe que debe resolver esto vamos a ayudarle a cómo resolver este problema es lo más importante en estos principios de activación en los niños para sus habilidades de pensamiento luego dice que el aprendizaje se favorece cuando existen conocimientos que se activan como base para el nuevo conocimiento es decir lo que decíamos los conocimientos previos siempre todo aprendizaje se va a favorecer cuando yo sé algo ya con anterioridad cuando tengo alguna experiencia cuando sé algunas cosas que me benefician en este nuevo conocimiento luego nos dice el aprendizaje se promueve cuando se centra en que el alumno debemos demostrar su nuevo conocimiento que ya tal cual se los puse un ejemplo eso que levantan todas las manos que nos están gritando que nos están diciendo profe míreme profe revíseme para ellos es muy significativo cuando siempre que ponemos una tarea la revisamos la miramos ¿sí? es muy frustrante para ellos cuando ponemos una actividad y como que se va a acabar la clase y bueno chicos guarden todo y como que el niño hizo algo y ahora lo tiene que desarmar y guardar sus fichas nadie le revisó nadie le miró para ellos no va a ser significativa esa tarea luego nos dice que el aprendizaje se promueve igualmente cuando se centra en que el aprendiz aplique el nuevo conocimiento es decir esa actividad que le decimos a los niños ¿recuerdan lo que hicimos ayer? ¿recuerdan lo que aprendimos? ahora con eso que ustedes aprendieron van a desarrollar esta nueva tarea entonces eso es muy significativo para ellos en la medida en que van dándole sentido a su aprendizaje van dándole significado a su aprendizaje van diciendo ah ve que chévere lo que aprendí ayer ahora me sirve si no hubiera aprendido eso no me ha podido defender aquí con esto y por último nos dice que el aprendizaje se favorece cuando el nuevo conocimiento permite que se integre en el mundo del alumno no hay nada más chévere para los niños que ir a la casa a mostrar pero no tanto mostrar sino decir mira esto me sirvió para tal cosa o que en la casa empiecen a ver uy mira mi niño como es tan hábil ahora en esto mira que aprendió en el colegio tal cosa y mira ahora como lo hace aquí en la casa y para los niños también es muy agradable sentir que eso que están haciendo en el aula de clase ahora lo potencian mucho más en su vida diaria esta presentación se las envío para que tengan aquí como toda la bibliografía el link hacia donde está todo este contexto educativo de Merrill en donde nos habla de esos principios de la instrucción de esos primeros principios de la instrucción a través de un libro creado sobre este tema en donde también en una de sus páginas habla de todo esto del principio de activación que es clave en la educación infantil en estos primeros ciclos de primaria pero también es muy clave en el tema de pensamiento computacional que ya voy a ir a ese tema para que lo entiendan muy bien que es eso de el pensamiento computacional como el pensamiento de una máquina cómo piensan las máquinas y cómo de esa forma si pensamos así vamos a ser digamos más rápidos más efectivos más inteligentes a la hora de abordar y resolver un problema entonces en el principio de activación cuando hacemos diseño instruccional la idea es enlazar intenciones condiciones y los recursos con pues lo que tiene que ver con los objetivos y con los resultados deseados del aprendizaje en preescolar encontramos una cantidad de herramientas de materiales que tienen los profes de preescolar para trabajar con los niños entonces es como podemos adecuar esos recursos colocar esos recursos dándoles un contexto de acuerdo a unas digamoslo así actividades de aprendizaje que tienen que ver con pensamiento computacional casi siempre estamos hablando con los pequeños de o haciendo actividades como de análisis ascendente descendente estamos en con temas numéricos con los números mayores que menores que o la organización de los números o la organización de las fichas de mayor a menor de menor a mayor por colores entonces ahí estamos trabajando todo ese tema de de ese tipo de análisis pero también trabajamos todo el tema de la heurística que yo ahorita les voy a nombrar y son esa serie como de pasos para entender muy bien y resolver un problema los tipos de pensamiento de los niños los pensamientos convergentes divergentes la creatividad todo lo que tiene que ver con resolución de problemas cuando reemplazamos cosas por otras para que los niños traten de descifrar allí ese pensamiento abstracto la recursividad la iteración bueno todo eso son las habilidades de pensamiento que en preescolar en primera infancia siempre estamos potenciando a través de diferentes actividades aquí es donde encontramos todas estas fichas todos estos elementos que se tienen en las aulas de preescolar o que a veces las mismas profes de una forma muy creativa con los niños empiezan a construir a partir de elementos de cartones empiezan a construir ellas mismas sus elementos allí para tenerlos entonces ya han hecho y en esta gráfica que tengo aquí esta foto de arriba algunas empresas ya han hecho bloques super dinámicos con la electrónica y todos los elementos necesarios para que los niños cuando las las enganchan unas con otras si las pegan creen secuencias para que un objeto un robotcito un muñequito se mueva de acuerdo a las indicaciones que los niños le dan adelante luego derecha luego suena luego haz un ruido haz determinado ruido luego detente luego avanza a la izquierda entonces ya ellos enganchan este tipo de bloques que antes no se tenían y eran muy digitales ahora también se tienen de esta forma muy muy física y pues todo el tema de las fichas el encajar el moverse el mover ese tipo de de robots pequeñitos que ya se tienen también en primera infancia para los niños entonces ¿qué queremos acá? ¿o qué es lo que las profes de preescolar más nos ayudan a nosotros como docentes de tecnología informática como docentes de los grados desde primero hasta grado once y es que cuando un profesor de matemáticas desarrolla pensamiento lógico con los niños a veces se encuentra vacíos a veces dice ¿dónde? ¿en dónde se creó este vacío o este hueco que necesito para que ellos desarrollen esta serie de problemas en matemáticas que de pronto necesitaba que ya lo tuvieran muy que esa destreza la tuvieran los niños y de pronto no se desarrolló en esas primeras en esos primeros cursos en preescolar es allí donde sin saberlo a veces las profes sí están desarrollando pero necesitan potenciarlo mucho más y son todas esas habilidades de secuenciación cuando los niños aprenden a programar empiezan a crear secuencias empiezan a crear secuencias de acciones que a veces son como se muestran aquí en el lenguaje de programación son acciones a la derecha a la izquierda arriba abajo y esas habilidades de secuenciación si se trabajan en preescolar en primera infancia y se potencian va a ser una ventaja enorme para los niños cuando lleguen a abordar lenguajes de programación habilidades de secuenciación por forma tamaño color a veces trabajamos variables sin darnos cuenta como guardamos cosas en una cajita y en esta cajita le colocamos un nombre entonces si los niños recuerdan ese nombre de la caja 1 recuerden que ahí están todas las fichas rojas pero la caja 2 tiene todas las fichas verdes ahí estamos creando una variable que se llama caja 1 una variable que se llama caja 2 que es lo que lo mismo que trabajamos en lenguajes de programación las variables son sitios de almacenamiento de datos pero cada variable corresponde a determinados datos o determinados elementos también todas las habilidades de encaje con discriminación de objetos por formas tamaños como este tipo de cajas eso también potencia mucho en los niños habilidades de programación cuando discriminan por determinados tipos de elementos etcétera allí pues obviamente activamos toda la parte de pensamiento lógico la capacidad de resolución de problemas todo lo que tiene que ver con el desarrollo del razonamiento espacial percepción sensorial facultades anestésicas y algo muy importante aquí también en los niños es toda esa práctica del ensayo error que en lenguajes de programación ellos lo vuelven a abordar ellos están programando su muñequito su objeto le dan allá clic en la opción del play de la banderita verde y ven que no les funcionó entonces como que vuelven a él y miran qué pasó dónde tuvieron el error entonces ese ensayo error también lo estamos potenciando mucho desde la primera infancia y es algo que también y es una habilidad en lenguajes de programación que abordamos que se ve muy presente en la primera infancia que es la persistencia la persistencia es eso que ayuda a que los niños no se frustren rápidamente cuando le damos una cajita de esta te encaje a los niños de figuritas con colores y formas y vemos que el niño empieza a colocarlas pero de un momento a otro como que no pudo con determinadas y entonces como que soltó la caja la botó lejos ya no quiere seguir se puso a llorar se fue a una esquina del salón así pasa mucho cuando están ellos abordando lenguajes de programación se ven que el objeto que están programando no se mueve como ellos quieren y lo hacen una lo hacen dos y ya se frustraron y ya no quieren saber más de programación y que la programación es para ingenieros y que esto es muy difícil y que yo no puedo y que es allí donde en preescolar potenciamos esa parte esa habilidad de ellos de esa persistencia ¿sí? de esa no frustración de cómo tuvimos aquí la paciencia volvimos a encajar el la figurita de otra forma y mira que ahora sí resultó inténtalo una, dos, tres veces hasta que lo logres cuando lo logres tienes ese aplauso esa felicitación lo lograste y si viste que fue difícil pero lo lograste entonces toda esa parte de persistencia en lo que tiene que ver con ensayo-errores es muy importante en lenguajes de programación ahora sí paso a la parte del pensamiento computacional enchufado sabemos que en preescolar y ahorita en un taller que teníamos anterior una profe nos decía a veces en preescolar no tenemos las herramientas no tenemos todo eso digital Hernán que tú nos estás contando sino estamos muy limitados a experiencias de esos materiales que tú mostraste inicialmente las cajas los bloques las figuras y todo esto y de esta forma pues les vamos a ayudar obviamente a potenciar en los niños el pensamiento computacional pero sí es muy importante que ustedes entiendan y sepan cómo antiguamente no se tenía antiguamente la parte digital lo que eran los sistemas estaban pensados en niños ya un poco más grandes y ya que estaban en primero segundo de primaria a veces más antiguamente como desde el tercer de la primaria se empezaba en llevar a los niños a una sala de sistemas ahora ya desde primerito segundo es más ya en preescolar muchos colegios tienen su sal sistemas muy adecuados para los niños o en las salas en los salones perdón de los niños ya los niños cuentan con elementos digitales una tablet dispositivos allí en su sala para tener un contacto directo es más ya hay los niños de esta era ya los papás les están regalando una tablet ya cuando tienen dos o tres añitos y ya el niño tiene una tablet en sus manos o a veces tienen hasta el mismo celular de la mami o el papá ya hay con los deditos uno dirá uno qué estarán haciendo pero resulta que sí mueven allá y ya estos son hasta más hábiles y más rápidos que los mismos papás moviendo allá las aplicaciones del celular entrando al juego ya lo detectan saben dónde está el juego pasan las pantallas y llegan al jueguito en el celular mucho más fácil entonces todo este tema digital en los niños ya ha cambiado y ya no hablamos de empezar desde primero ya estamos pensando hasta nosotros en la UCAI estamos pensando en aquí en colegios de la enseñanza en Bogotá estamos desde primero pero por qué no va a empezar a potenciar a los niños desde transición o desde esos grados de primera infancia porque ya referentes mundiales como lo son Resnick Resnick es un licenciado en física y es pues el director ahorita del MIT Media Lab el Instituto Tecnológico de Massachusetts en donde desarrolló con su equipo que se llama Lifelong Kindergarten desarrolló un lenguaje de programación para niños desde muy pequeñitos él inicialmente creó Scratch que es una herramienta para programar para los niños pero como ya en grados en donde la parte lectoescritora ya ha sido trabajada donde los niños pueden leer pequeños comandos de texto muy cortos pero creó toda una interfaz para niños muy visual como con bloquecitos de colores como si fueran fichas de rompecabezas donde los niños cuando las unen generan esas secuencias para que el objeto se mueva luego su grupo creó una versión para niños más pequeños que ahorita les voy a mostrar que se llama Scratch Junior en donde ya se piensa en los niños de preescolar también que la puedan usar porque son bloques de colores y lo que tienen son imágenes muy iconográficas donde está la flechita para arriba la flechita para la derecha y los niños cuando las pegan hacen que el muñequito el robotcito allá en la pantalla se mueva de acuerdo a que los niños le colocaron entonces ya niños de preescolar están programando con este tipo de herramientas están aprendiendo y están desarrollando se están ejercitando en lenguajes de programación estando ya muy pequeños de esta forma cuando uno aborda con los niños de manera conectada el pensamiento computacional de tipo digital todo lo que es la enseñanza el pensamiento computacional y la programación se hace muy acorde a lo que les estaba mostrando antes a través de retos o problemas ponerle el reto al niño ponerle el problema es lo más enganchador para los niños que los niños resuelvan un problema que lleguen a una tengan una situación en la cual se pretende llegar a una meta y obviamente pues en función de lograr esa meta pues busquen todos los medios las estrategias los recursos para llegar a esa meta Polja que si ya murió fue un matemático húngaro muy destacado que aquí los profesores de matemáticas ya lo conocerán mucho más que todos nosotros porque él fue el que dedicó parte de su vida a investigar toda la parte de resolución de problemas considerado el pionero en la temática por todos los aportes que desarrolló allí Polja fue el que planteó el método Polja que tiene que ver con la resolución de problemas en donde allí se habla de lo que es la heurística la heurística es ese método que conduce a la solución de problemas ese método que llaman el método Polja en matemáticas es como los niños para resolver un problema matemático tienen una serie de pasos y de esa forma lo hacemos igual para la resolución de problemas en cualquier ámbito y es que los niños deben comprender el problema y de esta forma el profe tiene que ahí hacer todo una fase en su clase para a través de preguntas generar una lluvia de ideas con los niños evidenciar que ellos comprenden muy bien el reto del problema de desarrollar una vez pasa eso elaboran un plan ese plan en términos de programación es ese algoritmo ese diagrama de flujo donde los niños construyen como esa serie de pasos para desarrollar la solución a su problema ejecutar ese plan y luego ejecutar el plan es cuando ya los vemos ahí trabajando desarmando armando colocando las fichas haciendo esto y luego ya revisar y verificar la solución que es como todo el tema del testing ese cierre de la clase las conclusiones nos vamos a cambiar de puesto vamos a mirar lo que cada uno su compañero como solucionó el reto y le vamos a dejar como todas esas sugerencias todos esos comentarios para que podamos mejorar podamos hacerlo mejor la próxima vez entonces esas fases de la clase es lo que ahora nos traía la heurística y que ahora se convirtió ya casi que en una metodología y ahora se habla de le ponen ya nombres un poco más modernos entonces se habla de el design thinking o el pensamiento de diseño en donde a través de lo mismo esta serie de pasos hacemos todo el desarrollo de lo que son temas en clase de resolver reto o resolver un problema a nivel laboral también ya lo están mostrando el design thinking como tengo un reto tengo una meta que llegar entonces tengo una serie de pasos para desarrollarla y ahí está todo el tema de pensamiento y diseño en educación el design thinking también lo tomamos como esa serie de pasos para que los niños hagan resolución de problemas cuando estamos resolviendo problemas pues hay diferentes tipos de pensamiento como lo veíamos también en la parte práctica tangible entonces cuando estamos resolviendo un problema digital vemos como los niños en esa fase de entendimiento del problema o del reto de comprender el problema nos muestran diferentes tipos de pensamientos pensamientos convergentes divergentes el convergente es cuando esos niños nos muestran una sola solución les ponemos un reto y nos dicen se soluciona solamente le encuentro esta solución o hay niños que dicen no se puede solucionarte de diferentes formas hay varios caminos para llegar a la misma solución ese es el pensamiento divergente esos dos tipos de pensamientos son los que digamos tenemos en cuenta a la hora de desarrollar en ellos todo el pensamiento computacional el pensamiento computacional es ese proceso de pensamiento que va hacia lo que es la resolución de problemas y que obviamente pues se piensa más como en esa solución para llevarse a cabo a través de un computador de una herramienta digital de un hardware de un robot de un elemento desde el cual mostramos la solución pero realmente el pensamiento computacional es esa habilidad que va a tener el niño de pensar de una forma organizada de si le coloca un reto él asume ese pensamiento computacional y descompone el reto lo divide en partes más pequeñas para entenderlo mejor tiende a digamos reconocer allí patrones generalizar reconocer si aquí hay ciertos patrones de comportamiento en ese reto en eso que voy a solucionar abstraigo la información trato de sacar lo más relevante dejar a un lado lo irrelevante en el problema centrarme en lo más relevante y pensar de esa forma algorítmica que es como empezar a pensar en la solución de acuerdo a una serie de acciones que hago aquí primero que hago acá qué pasaría si me pasa esto qué hago si no me pasa qué hago ese diagrama de flujo ese flujograma ese algoritmo es el que los niños empiezan a crear para pensar en su solución para lo último pues evaluar detectar evaluar fallas que se tengan en el proceso bueno algo aquí que les quería poner es un vídeo de seis minuticos para que me entiendan muy bien por qué es importante para los niños programar y nos lo están diciendo no aquí Hernán Rodríguez hoy desde Arukai en esta en esta charla sino que lo vean desde estos líderes creo que todos conocen a Mark Zuckerberg que es el creador de Facebook un chico muy joven multimillonario que creó esta red social pero que inicialmente pensó de esa forma pensó de tipo computacional tenía esa forma organizada en su pensamiento y vio que programar no era para un ingeniero programar más que pensar en esas líneas de código que solamente las entiende un ingeniero no él dijo programar es algo muy fácil y es algo que que todos los niños deberían hacer entonces aquí les dejo el video para que lo miremos y luego hacemos unas preguntitas ay perdón un segundo se los coloco de forma que lo puedan ver más completo no sé si lo ven bien ahí creo que no tengo la opción aquí de abrirlo un poco más creo que me tocó así pero démoslo ahí no No, no, no. I think it's something that has codes and it's able to be called a mystery. I think that they... Um, wait, what? A programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch. You know, whatever you want. It's really not unlike playing a teacher or playing a sport. It starts out being very intimidating, but it kind of goes back to the time. Coding is something that can be learned. And I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating. But, uh, what is it? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. Um, it's more about the process of breaking down problems than, uh, you know, sort of coming up with complicated algorithms as people should share to you about it. Vale, si algo, súbanle también a su volumen de su computador. Posiblemente lo tengas muy bajito. Aquí ya lo tengo ya todo al tope cien. Listo. Bueno, volvamos, volvamos a mirarlo. Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of a million people. So, how do you start? I was obsessed with, uh, maps when I was, uh, when I was a kid, and cities, specifically. Uh, so I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it. Put things on the map, move things around the map. See what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet. And that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked, uh, things like, what's your favorite color, or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and it, I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. It took me some time to realize that creating things with your hands, or creating code, creating programs, is just a different way to express creativity. I think right now there's a big, uh, emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats. People who write their own apps. Now it's just limited by your imagination, and sort of what kinds of ideas, uh, can you, you know, what kind of understanding can you build in the computer so that it can do these things that were previously impossible. All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what, what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for three weeks. It's what happens, the magic happens when we're all on the same page collaborating and building something together. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code, um, than, you know, than there will ever be supply. And so, we all live these very charmed lives. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Free laundry. Snacks. Even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play, or relax, or go to think, or play music, or be creative. I went on the Bureau of Labor Statistics for the United States, and, you know, there's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's, you know, they're working in the government, they're working in, uh, typical technology jobs. But then, like, the rest of the pie, it was the majority of the pie, just split down into these little, teeny slices of every industry imaginable. And, and what it is, is, you know, computers are, are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? You know, it's, it's just all over. Here we are, 2013, we all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. So, you guys, what else, who else has an idea of what we can change with our programming? What else can we do? Tiffany? What I saw my students take away from using Scratch and programming in our classroom is that they were willing to push through problems. Um, it really builds critical thinking, it builds problem solving, and it's something that they can then apply to math in the classroom or their reading skills. We integrated science with this programming, and I saw my scores go up 30%. When I was in school, I was in this after school group called the WizKids, and when people found out, they laughed at me, you know, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, you know, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Additions, subtractions, uh, that, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No? No? I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, uh, I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bueno, volvamos por acá. Bueno, entonces, como vieron, el lenguaje de programación se convirtió en el lenguaje del futuro. Que los niños aprendan de pensamiento computacional, que desarrollen estas habilidades, que es lo que necesitamos que lo hagan desde muy tempranas edades. Por eso, eh, enseñamos a programar en ese momento a todas las niñas del colegio de la enseñanza acá en Bogotá desde primero hasta grado once. Pero, pues, estamos empezando a mirar cómo en preescolar, y ese es el objetivo del taller de hoy, cómo es de preescolar o de primera infancia, todas las profes lo que están haciendo es muy trabajar en equipo con nosotros, desarrollando en las niñas estas habilidades de pensamiento computacional. Hay opciones, sé que no en todos los colegios de edad, pero hay opciones donde los niños, desde muy pequeños, ya pueden estar en la sala de sistemas, pueden ir a la sala de computación, o desde sus mismos salones tienen tablets o herramientas digitales. Y tienen una opción en la semana de tener una clase como de tecnología informática, donde los niños, aquí más que aprender un tema de ofimática o algo que pronto no corresponda más a su edad, sí, a través de unos jueguitos pueden potenciar estas habilidades de pensamiento. Y aquí, para terminar, les voy a mostrar cuatro opciones que se tienen ahorita muy enfocadas a los niños. Lightbot es una aplicación que está disponible gratuita para Android, iPhone, iPad o Kindle. También hay una opción web a través de esta dirección, en donde los niños pueden programar un pequeño robot en su pantalla, simplemente arrastrando estas fichitas que corresponden como a sus movimientos, saltar, encender una luz en los sitios azules y dar a la derecha, a la izquierda, saltar o crear como pequeños subprogramas o procedimientos para cuando se les acaba el espacio y las fichas, poder simplemente trasladar subprogramas o procedimientos acá a la pantalla. De esa forma, potenciamos en los más pequeñitos, como si estuvieran aprendiendo a programar y en este caso, como si estuvieran en una clase de robótica y programación allí en la pantalla. Simplemente están colocándole de forma muy lógica los movimientos a ese pequeño robot que se llama Lightbot. Otra opción es a través de, bueno, hay muchos videojuegos, hay muchos jueguitos que potencian a los niños habilidades de pensamiento. Hay uno que se ganó hace muy poco un gran premio y es el que se llama The Fuss, que es para niños de 5 añitos, en donde se puede descargar de modo gratis en la App Store. Y es todo un reto para los niños en donde tienen que salvar el planeta y tienen que enfrentarse a un pequeño ladroncito de donuts, salvar a sus animalitos, a sus cachorros que están perdidos en el espacio. Y a la vez, ellos aquí en esta bandeja van colocando como todas las acciones de programación, las secuencias a través de botoncitos muy hechos para ellos. Ahí están aprendiendo todo lo que es lógica, secuencias, pensamiento algorítmico a través de estas interfaces. Un juego que también fue muy popular cuando salió este sistema operativo Linux. Algunos computadores tenían Linux y luego estas herramientas las fueron trasladando a Windows, a Mac. Es este juego que se llama Sokoan, que permite que los niños simplemente con las flechitas del teclado muevan a este personaje. Y él empuja estas fichas y debe colocarlas en estos sitios verdes, estos círculos verdes. Pero deben entender que de una forma muy lógica para moverlos no los pueden pegar a las paredes porque ya no los pueden jalar, solamente empujarlos. Entonces tienen que tener un espacio para poderlos empujar. Y de esa forma lógica ir pasando por una serie de escenarios diferentes que cada vez se les van a ir complejizando y les van a desarrollar como toda esa parte de pensamiento lógico. Hoy en día a través de Arukai y ojalá todos los colegios de la compañía de María tuvieran la oportunidad de que sus estudiantes tuvieran la experiencia de pensamiento computacional a través de nuestra plataforma donde les enseñamos a ellos todo el tema de pensamiento computacional. inicialmente con un curso que las niñas tienen que se llama Crash Course y luego ya empiezan a trabajar todo el tema de Scratch Junior, como lo mostrábamos inicialmente, Scratch Junior, Scratch, que son esas herramientas para los más peques, para los más pequeñitos, en donde empiezan a crear aquí animaciones, historietas, simulaciones, simplemente colocando bloquecitos así en forma de íconos a sus objetos, a sus personajes para que ellos aquí cuando le dan banderita verde, compran esas acciones que ellos les programaron aquí en la parte de abajo. y bueno, los dejo con esta frase que dice, es fundamental que al igual que sucede con la música, con la danza o con la práctica de los deportes, se fomente una práctica formativa del pensamiento computacional desde las primeras etapas de desarrollo. ya, como lo veían en ese video, que habla por sí solo, estamos ante unos niños que posiblemente sus empleos van a ser empleos que en este momento no se han creado, algunos ya están empezando a crearse empleos totalmente diferentes a lo que nosotros como adultos estamos acostumbrados, muchas de nuestras profesiones o empleos no van a existir, no pensemos en los niños en que van a hacer de la profesión que nosotros tenemos, un contador o no sé qué, porque posiblemente muchas de esas labores ya no van a existir, entonces miren a futuro, miren como las mismas, en el mismo sentido las oficinas que a veces tenemos de nosotros, son muy cuadradas, muy cuadriculadas, aquí ya las empresas se transforman, las oficinas son diferentes, la vida para ellos va a ser totalmente diferente, y que nos están diciendo todos estos líderes que ya están aquí, que ya, si ustedes vieron el video era del 2013, ya llevamos más de 7 años, vamos para 8 años, en donde nos están diciendo, pilas, el futuro de los niños es el lenguaje de la programación, el lenguaje del futuro, el pensamiento computacional, eso es lo que va a ser exitoso para ellos en su futuro ya inmediato, entonces bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, espero que esta hora haya sido muy productiva para todos, no sé si tengan dudas a través del chat, si quieran... Hernán, hay una preguntita, hay una pregunta que viene de la comunidad de Haití, y ellas expresan su inquietud frente a cómo desarrollar el pensamiento común computacional o digital en niños cuyo contexto no ofrece ni las condiciones ni los recursos para hacerlo. Ok, bueno, hay muchas formas, he visto profes muy creativas, me recuerdo en una visita a un colegio hace unos 2-3 años que la profe se había creado en cartulina, en cartón, esas pichitas de íconos, de la flechita para arriba, la flechita para la derecha, la flechita para la izquierda, el parar y todo esto, y tenía en su sala esas pichas así de un tamaño grandecito en donde el robot era el niño y los demás niños lo programaban y le colocaban esas pichas secuenciales en el piso y el niño tenía que hacer las acciones que los niños le programaban, de ir a la izquierda, de ir a la derecha, entonces, de esa forma estaba haciendo una clase de programación con un robot, con los robots eran los niños, los otros eran los programadores, se hacían por parejas, cada uno tenía sus fichas, y era una clase que nosotros decíamos, mira, ahí está, ahí está todo el tema de programación, no tiene computadores, pero mira, lo está haciendo, está programando con los niños, tiene una clase robótica acá, en este momento, y con cosas que ella misma construyó con los niños, cada niño tenía que llevar su fichita diferente, y cuando ya las tenían allí, ya hicieron toda su clase de programación y robótica, entonces, es como la creatividad, es como esa motivación, por ahí he visto, Lucero decía ahorita, que queda muy motivada, y es eso, tener esa motivación para que los niños, que no tienen a su alcance, ni medios digitales, ni de pronto el colegio le provee esas fichas, de esas cuestiones, pero tienen a esa profe súper creativa, súper motivada, que generan ellos, y que construye con ellos toda esta serie de elementos, que les van a permitir potenciar estas habilidades de pensamiento. Bueno Hernán, muchísimas gracias por esa motivación que dejas en cada uno de nosotros, y nos queda muy claro, que no solamente tiene que estar el computador a la mano, para poder desarrollar este pensamiento, sino que con los niños desde pequeños, hay que aprovechar los recursos y la creatividad que tenemos en el medio. Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti, esa es la idea.